¿Craig? ¿Estás aquí? ¿Craig? ¿Qué pasó? Detrás de ti. ¿Qué le pasa a ese mono? ¡Está loco! Pues se metió con el sujeto equivocado. ¡Oh, no, Dios! ¡Por favor, no! ¡Resiste, Craig! ¡No, déjame, sálvate! No te abandonaré, amigo. Aquí estarás bien. ¡Dios! ¡Esas no! ¡Son de colección! ¡Ah! ¡Ay! ¡Por! ¡Por! Nunca imaginé que terminaría así Toma esto, maldito y sucio mono mayor ¡Toma!